luego entran a este canal los no sé aplaudidores de los cárteles por ejemplo del cártel de Sinaloa que tiene bastantes fanáticos y dicen no pues es que el cártel de Sinaloa pues ese es distinto ellos no secuestran no pues explíquenme entonces qué fue esto en Caborca porque resulta que rescataron a una persona que estaba secuestrada precisamente por integrantes del cártel de cártel de Caborca parte del cártel de Sinaloa es la misma porquería después de recibir un reporte de una persona que estaba privada de su libertad integrantes de la mesa estatal de seguridad rescataron a un hombre sano y salvo en una vivienda donde además aseguraron armas de fuego cartuchos equipo táctico vehículos y otros indicios los elementos de la policía estatal de seguridad pública realizaron la acción con efectivos de la guardia militar de lópez elementos de la sedena elementos de la marina y de la agencia de ministerial de investigación criminal personal de servicios periciales de la fiscalía general de justicia del estado de sonora procesó el área y recolectó diversos indicios que fueron anexados a la carpeta de investigación por el delito de privación ilegal de la libertad la acción táctica se realizó en un inmueble ubicado en la colonia centro alrededor de las 19 20 horas de este jueves 12 de mayo cuando se tuvo conocimiento del hallazgo de una motocicleta itálica ft 150 color gris modelo 2019 abandonada en la vía pública era conducida por un hombre de 48 años de edad por lo que de inmediato miembros de la mesa estatal de seguridad realizaron un operativo de búsqueda y localizaron al afectado en la vivienda a las 22 horas la fiscalía de sonora solicitó y obtuvo entonces una orden de cateo el hombre fue rescatado sano y salvo fue llevado a recibir atención médica mientras se procesa el inmueble donde se aseguraron 10 armas de fuego 8 largas 2 cortas de alto calibre calibre 25 2 23 5 56 7 62 y 9 milímetros además diversos cartuchos útiles para arma de fuego calibre 7 62 7 cargadores para 7 62 chalecos balísticos con 12 cargadores abastecidos para arma de fuego también calibre 7 62 3 chalecos balísticos uno de ellos con dos placas balísticas teléfonos celulares pilas cargadores y radios transmisores además de diversos envoltorios con marihuana un vehículo volkswagen tijuana otro un chevrolet spark y la motocicleta así como púas ponchallantas y otros indicios las indagatorias se mantienen para dar con los responsables que raro tienen secuestrada a una persona llegan y nadie lo estaba vigilando no bien chido las armas pues fueron analizadas por personal de la fiscalía de sonora para determinar si fueron utilizadas en delitos cometidos en la región y para dar vista a la fiscalía general de la república por probables delitos del fuero federal para que se entienda de una vez eso también corresponde a la federación pero bueno rescataron a esta persona es el cártel de caborca el cártel de sinaloa este brazo armado del cártel de sinaloa que opera en este lugar caro quintero sigue trabajando también muchos lo defienden dicen ya déjenlo ya pagó así dicen así me los imagino diciendo ya pagó en fin youtube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados en esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos todos los días subimos vídeos con esos contenidos no olvides que ya abrimos un nuevo canal personajes méxico 2 vea él dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete